Compartimos, como seguramente con ustedes también, el deseo de que nuestro estado de Puebla se convierta en un mejor lugar para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos e hijas, un lugar seguro de mayores oportunidades para nuestra juventud, de respeto para todos los ancianos y niños, incluidos, por supuesto, los animales y el medio ambiente. Y no seremos obstáculos del cambio que ha propuesto el nuevo gobierno federal para el bienestar de los mexicanos, como tampoco lo seremos del nuevo gobierno estatal que hoy inicia su responsabilidad. Nuestra posición será en el periodo que tenemos encomendado de impulsar todas las acciones que sean en beneficio de Puebla y de los poblanos. Coincidimos con ustedes en que la gobernadora constitucional del estado debió haber estado en este recinto. Desde luego lamento que los compañeros y compañeras diputados del Frente hayan decidido no acudir a esta sesión, pero tampoco puedo dejar de mencionar también que ha sido muy lamentable la actitud que desde el arranque de esta legislatura se ha adoptado por quienes se han creído dueños de este poder. Por eso seguiré lamentando, la historia de Puebla para vergüenza de esta legislatura ya lo ha registrado, que todas esas actitudes sumadas a las de las últimas semanas hayan abonado en la consideración, desde mi punto de vista, de nada errónea de no venir a rendir la protesta de ley ante esta soberanía y hacer valer lo que le permite el artículo 75 de nuestra Constitución. Pero al final, ya no importa quién rompió los lazos, sino quién los vuelva a atar. No importa quién polarizó primero, sino que ya no existan condiciones para que vuelva a suceder.